Las fuerzas ucranianas... Descubre el Máster de Reporterismo Internacional de RTVE e Instituto a través de AZ y la Universidad de Alcalá y especialízate en el género periodístico más completo de todos, el reportaje. Todo ello de la mano de periodistas con amplia experiencia en el ejercicio del reporterismo y las corresponsalías. Aprende de profesionales en activo a través de un enfoque práctico y con acceso a recursos audiovisuales de última generación. ¡Apúntate ya!